Ferran Casas, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Un placerazo estar aquí, ya lo sabes. Para mí también. La última vez que nos vimos, nos vimos en una casa en la Sardaña. Sí, sí, la última vez, sí, es verdad. La última vez fue... No, 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 es verdad, la presentación de un libro. Librazo, por cierto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. A tope, la verdad. O sea, que eso para mí es bien. O sea, bien, bien. Un proceso bonito. En un momento bonito. Te lo dije, me dije, Ferran, vente a grabar un vidas contadas. Estoy en un momento muy vidas contadas. Sí, sí, me lo dijiste. Sí, o sea que sí, estoy bien, muy bien. Hostia, es curioso porque estaba pensando, ¿cómo molaría que pudiéramos hacer viajes en el tiempo y de repente en este momento en el que estás ahora pudieras ir al Ferran de 15 años y decirle, mira, estarás así algún día? Sí, estaría. No sé si estaría bien, hostia, me haces pensar. Claro, porque entonces a lo mejor no estarías así. A lo mejor no llegaría. La parábola del abuelo, ¿no? Sería lo del DeLorean de Rezo al Futuro, ¿sabes? Iría allí. Sobre todo no le digas nada porque puedes alterar el presente, ¿no? Claro, pero lo mirarías con ternura, ¿no? Sí, pero yo siempre digo, y lo digo muchas veces y sí que me encuentro mucha gente diciendo, este tío está como una cabra lo que dice, pero hostia, yo estoy muy agradecido de haber pasado lo que he pasado. No sería el Ferran de ahora si no hubiera pasado lo que he pasado. Entonces, está bien, está bien. Sí que a veces tengo esa sensación de decir, hostia, si hubiera empezado antes, ¿sabes? Ahora sería 10 años más joven, estaría más guapo y estaría viviendo lo más alto. Pero bueno, pero bueno. ¿Y qué pasó? Para la gente que no lo sepa, ¿y qué pasó a los 15 años? Yo a los 15 años empecé a tener síntomas de ansiedad. Ahora está muy de moda. O sea, ahora hablamos de ansiedad. Hemos hecho un buen trabajo de divulgación, pero a los 15 años, cuando yo tenía 15 años, estábamos hablando del... Yo creo que tú y yo somos de la misma generación. ¿Cuántos años tienes tú? Del 84. Yo soy del 82. Del 82. Bueno, yo soy un poco más... Bueno, para el caso. Para el caso lo mismo. Pero bueno, estamos por ahí. O sea, estamos hablando del año 2000, 2000 y, ¿vale? 2000 y. Y no se hablaba tanto de ansiedad. Y yo empecé a tener mareos, pinchazos, ahogos, poco a poco. Fue algo que empezó poquito a poquito. Empecé con mareos, que es muy clásico, ¿no? Con vértigos, que se dice que tienes esa sensación de, uy, me voy a desmayar en cualquier momento, ¿no? Claro, y no sabías que te pasaba. No sabía que me pasaba. Y lo curioso del tema es que los médicos tampoco. Es decir, no se hablaba tanto de esto, ¿no? Me acuerdo la primera vez que me llevaron al médico, que fue un día estaba en el instituto, me mareó un montón, salí, mi madre me vino a buscar, me llevó al médico, ¿no? Y me diagnosticaron un virus estomacal, ¿no? Un virus de estómago. Estuve como una semana tomando un medicamento asqueroso en casa hasta que le dije, oye, estoy igual, ¿no? Entonces volví al médico. Una enfermera fue la que me tocó las cervicales y dijo, uy, este niño tiene todo esto bloqueado, ¿no? De aquí los mareos. Me pincharon un relajante muscular y se fue la ansiedad. Ya no había nervios ni nada. Hasta que, evidentemente, a las dos semanas o a las tres, otra vez. Y volviste, oye, eso que me pinchaste, dame de eso que me gusta. Y ese fue un poco el inicio. Fue un poco el inicio. Y allí hice, bueno, hice un camino que es el que siempre digo, no hagáis lo mismo que hice yo, que es como resignarme y decir, bueno, vale, pues esto va a vivir conmigo siempre. Voy a empezar a no decir nada a nadie. Voy a intentar a disimular, ¿no? Y asumir la ansiedad, ¿no? Sí, pero claro, un chaval de 15 años, asumir la ansiedad, yo creo que lo que hice es bloquearla. Como, vale, sí, no estoy bien como estaba antes, pero bueno, a lo mejor es que me echo mayor y la vida adulta es esta mierda. Entonces empecé, pues eso, no contárselo a nadie, ¿no? Era mi secreto, ¿no? Claro, cuando ese secreto se va haciendo grande, esto empieza con pinchazos, ahogos, ¿no? Y esto se va haciendo grande. Ya te digo, yo a los 17 años, mi ansiedad y era muy notable. Yo me acuerdo, yo estaba de una temporada trabajando en Levis vendiendo pantalones. Sí. Y me acuerdo en plenas rebajas, pero con unos pinchazos de decir en cualquier momento. Yo en cualquier momento me caigo. Y ya me recogerán ahí vendiendo pantalones como un animal con los pinchazos súper fuertes, ¿no? Y ahora lo recuerdo y pienso, hostia, pinchazos en el pecho, ¿no? Pinchazos en el pecho. Y decía, ostras, qué tonto eras, ¿no? Porque mira que era fácil de ir a alguien y decir, oye, no me encuentro bien, pero no, yo ahí estoy caliente aguantando como un campeón, ¿no? Bueno, pero también desde la visión de ahora, ¿no? Que ahora se habla mucho, pero en ese momento a lo mejor te sentías hasta, yo qué sé, como raro, ¿no? Raro y sobre todo me doy cuenta ahora, ¿eh? Como dices muy bien, no es muy fácil analizarlo desde ahora, pero me doy cuenta que en ese momento es ese miedo a que te juzguen, a que te digan no puede, no vale por sí mismo. Piensa que yo a los 17 años estaba trabajando en Levis para pagarme la carrera audiovisuales, ¿no? No, ya será el diferente. Al final queremos encajar a esa edad. Claro, y queremos que todos nos miren como, guau, este tío, que guapo, que simpático. No voy a ser el que tiene ansiedad. Claro, hostia, no, es el raro, ¿no? A ver, ya vienes del mundo infantil, donde los niños ya somos crueles por naturaleza, ¿no? Tú ya ves, ¿no? Que dónde tienes que encajar y dónde no en esta sociedad, ¿no? Y claro, a los 17 años estás en ese punto de, como dices muy bien, de querer encajar, ¿no? Y ya no lo dices estas cosas, ¿no? Porque claro, viéndolo desde la distancia dices, ostras, que era solo pedir ayuda. Era un clic. Era pedir ayuda, pero no lo hice. Y a los 21, que tú ya sabes la historia de las obras, como me dices bien para los que no me conozcan de nada, me vino una parálisis corporal, que aquí fue como un poco tocar fondo. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo fue? ¿Tú te levantaste un día y de repente...? Sí, yo me levanto un día, yo me levanto un día, me voy a, creo que iba a la universidad o a trabajar, no me acuerdo, y salgo de casa y a medio camino me paro, me paro y digo, no puedo andar, no puedo andar, me siento en el suelo y no podía levantarme, no me podía andar, como, poco como temblores, como sudor fría. Bueno, claro, yo por suerte tengo una buena relación con mis padres, pues otra vez la santa madre mía, mamá, venme a buscar, que estoy aquí. Que estoy parado. Y no me puedo mover. Entonces me paso a buscar y ya me llevo para casa. Y allí empieza un poco mi proceso, ¿no? Que es algo que siempre me gusta divulgar mucho de, oye, a veces hay que tocar fondo, ensuciarse bien de fango para levantarse, limpiarse y seguir andando, ¿no? Entonces, para mí las parálisis fueron, fueron esa, ese... Lo que te empujó a decir, venga, voy a ponerme las pilas con esto, voy a poner remedio. Voy a contarle a todo el mundo lo que me está pasando y a poner remedio. Que no hace falta igual, ¿no? Llegar a las... No, en realidad me he encontrado pocas personas, por eso siempre, ahora me hago el chulo y digo, es que hoy juego a la Champions. Yo fui hasta el final. ¿Tú qué tienes? A ver, ¿tú qué tienes? Un poquito de agua. Eso no es nada, ¿no? También quiero aclarar que ahora, ¿sabes qué pasa? Que con los libros, ya llegaremos a esta parte, pero en la premsa muchas veces dicen, sufrió ataques de pánico y parálisis corporal. Estuvo encerrado dos años en casa. No es cierto. Vale. No es cierto. Suena bien y podría venderlo, ¿eh? Seguramente me ayudaría a vender mis productos y decir, sí, porque yo superé... Sería increíble, pero no. Sería increíble, pero no es así. O sea, una anestesia para ansiedad, lo que se llama es que, evidentemente, se te duermen las extremidades, se duermen las piernas, se te bloquean, pero tú vas como recuperándote. Es decir, si tú te encierras en casa y en casa no tienes miedo y estás bien, de repente hay un día que dices, ya estoy, el problema es que sales, vuelves a hacer vida normal y a la semana, ¡pum! Por el tema del miedo, que ya llegaremos. Ya llegaremos. Entonces te pasa esto de la parálisis, ahí te pones las pilas y dices que empiezas el camino. Claro, ¿qué camino? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Dónde buscas ayuda? Lo primero que hago es lo que hace todo el mundo y que es lo correcto, ¿no? Es ir al médico, escanear de arriba abajo, oye, ¿está todo bien? Antes me decían, estos son nervios. Ahora ya dicen, es ansiedad, ¿no? Pero bueno, es ansiedad. Vamos a buscar ayuda psicológica. Y evidentemente empiezo con una psicóloga y con un psiquiatra que me da medicación. En ese momento me dieron mi olastán, que ahora ya no existe, está prohibido. Que es un relajante muscular, ¿no? Es un relajante para caballos, dicen. Vale. Hablando con el psicólogo Rafael Santander una vez, me dijo, ah, pues no está mal la idea de darte mi olastán porque no engancha, no es adictivo, ¿sabes? Dije, bueno, la cuestión es que mi olastán me drogaba. Nivel Dios. Pero mira, ahí una vez salí de casa, yo vivía en Santandreo, me cogí un pisito en Santandreo y estaba ahí viviendo mi vida. Sí, viviendo solo, independizado. Sí, independizado. Y tenía un ciclomotor por el que me movía por Barcelona. Pues yo salgo de casa una mañana, me voy a trabajar. Entonces, en esa época yo tenía una pequeña productora audiovisual, ¿vale? Pues yo iba hacia mis oficinas a trabajar de lo mío, ¿no? Pues cojo la moto, cojo la meridiana de Barcelona, para los que conozcan Barcelona, pero una vía rápida de estas con cuatro carriles. Yo veo que la gente va mirando y pienso, mira, hoy tengo el guapo subido. Mira, veo que la gente… ¿Hasta con casco? Se fija. No, ese es el problema. Ah. Que no tenía casco. Que no llevabas casco. No llevaba casco. Claro, hasta que me paró un policía y me dijo, chaval, ¿dónde vas? Claro, yo le tuve que contar. Mira, estoy medicándome, he salido y no me he dado cuenta que no llevaba el casco. Por suerte, el casco lo tenía… ¿En el box de la moto? En el box de la moto, ¿no? Entonces lo saqué. Bueno, el tío me puso la multa, lógicamente. Es lo mínimo que podía hacer. Ni hola están, pero aquí tiene el recibo, ¿no? Otra recetita. Toma, esta cómprala también. Pues imagínate hasta qué punto. Y me pasaron un par de anécdotas parecidas, ¿no? Y yo en ese momento decidí pues ir a mi psicóloga y decirle, mira, yo no quiero tomar esto porque, vale, sí estoy mejor, no tengo tantos pinchazos, evidentemente me muevo y puedo hacer vida normal, entre comillas, pero, ostras, es que se me va la cabeza. O sea, no puedo concentrarme, no puedo trabajar, no puedo leer. Me daba cuenta que veía películas, por ejemplo, y no me acordaba a los días que la había vuelto a ver, ¿no? Hostia, a ese nivel, ¿eh? A ese nivel. Y bueno, supongo a cada uno la medicación le afecta a su manera, ¿no? Porque siempre me lo han contado a decir, bueno, pues mira, a ti te afectó así, pero a este, a este, a este, a este le ha ido maravillosamente bien. Pues genial. Entonces yo allí decido dejar la medicación. Entonces esta psicóloga, que era una chica muy guay, o sea, me ayudó muchísimo, me abrió un poco los ojos en, bueno, pues empieza a buscar otras cosas que puedan sustituir esta medicación, ¿no? Y entonces, ahí tiré otra vez de mi madre, porque mi madre hacía Tai Chi. Y ella estaba harta de decirme, ven a Tai Chi, porque Tai Chi, y yo a Tai Chi. Sí, hombre, ahí con los viejos voy a ir yo a Tai Chi, sí, hombre. Ese era el pensamiento, ¿no? Yo vi a cuatro viejos haciendo ver que eran el Son Goku, y dije, esto, esto no es para mí. Pero bueno, la desesperación te hace probar cosas, experiencias nuevas, ¿no? Y fui a Tai Chi, fui a probar Tai Chi, hice una clase de Tai Chi, y, ostras, pues esto empieza a ir bien, tal, me gusta, veo que me relaja, que noto que los síntomas rebajan, y empecé a hablar con la maestra de Tai Chi, y me dijo, oye, prueba de hacer acupuntura. Y yo, bueno, pues ya, perdeos al río, vamos a hacer acupuntura. Y empecé a probar acupuntura, y, ostras, veía que las agujitas, pues, ostras, me funcionaban. Te funcionaban. Me funcionaban. Y entonces empecé a ver que había muchas cositas que si yo iba haciendo, pues yo me encontraba mucho mejor sin necesidad de tomar medicación. Medicación natural, ¿no? Sí, para decirlo de alguna manera. La idea es que, claro, allí hice un clic yo, porque, claro, me di cuenta que dependía de la acupuntura, igual que dependía de la pastillita, porque iba acupuntura, salía y decía, oye, estoy mucho mejor, y a la semana tenía que volver acupuntura. Cada semana 90 euros de acupuntura, no da, no da. Entonces, claro, dije, ostras, pasa algo más. Y aquí me di cuenta de que hay dos caminos, ¿no? Que tenemos que transitar, que tenemos que andar para este tema de la ansiedad, para poder realmente superarlo. Uno es el fisiológico. El fisiológico es el que trabajamos con la medicación, con el chikún, con el yoga, con la meditación, ¿vale? La parte un poco que no es mental, sobre la que nosotros no decidimos a nivel mental. Luego lo podemos ampliar. La parte más física. Más física, exacto. ¿Verdad que has oído mil veces? No, hacer deporte va bien para la ansiedad. Sí, exacto, sí. Pues sí, 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 señor, va bien para la ansiedad. Entonces, hay que hacer deporte, ¿sí? Esta parte fisiológica. Y luego la parte mental, que es, vale, ¿por qué yo tengo ansiedad? Claro. Y este tío de aquí delante no. Si los dos estamos igual delante de un micro, ¿por qué él está tranquilo y yo estoy de los nervios? Vale, pues aquí viene la reinterpretación del entorno. Aprender quién soy, cómo funciona el mundo y cómo me adapto yo. Y cómo veo yo el mundo, ¿no? Y cómo lo estoy viendo, ¿no? O sea, cómo estoy viendo yo este mundo. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué me da miedo salir a la calle y me dan parálisis? ¿Por qué? Porque muchas veces hay una pregunta que se me repite mucho, sobre todo en redes, que me dicen, ¿y tú qué trauma tuviste? Ya, es como ninguno. Simplemente interpreto el mundo de una manera que me da miedo, ¿no? Me hice mayor. Yo creo que me hice mayor y dije, hostia, esto ya no va de tortugas ninja y Dragon Ball. Claro, aquí hay responsabilidades y tal. Y en ese momento haces un clic, entiendo, ¿no? Haces un clic y dices, hostia, que para... El mundo da miedo. Que para que me bajo, ¿no? Sí, sí, sí. El mundo da miedo. Y aquí, o sea, que puede ser por un trauma, ¿eh? Pero que hay muchos factores. Y esto lo digo porque hay mucha gente que nos está oyendo que dice, no sé por qué tengo ansiedad. No entiendo. Incluso una cosa que pasa mucho, que a mí me ha pasado, que lo he hablado muchas veces en No Tiene Nombre con Nacho, que cuanto más feliz eres o, vamos a decir, cuanto más te acercas a la idea de éxito que dice la sociedad que es éxito, porque lo del éxito habría que... Es un temazo. Claro, es un temazo. Hay que abrir un melón aquí. Claro, porque lo del éxito... Cada uno tiene su éxito personal. A lo mejor hay gente que su éxito es ganar mil euros al mes, pero yo qué sé, no tener jefe. Sí. Y gente que prefiere tener jefe, pero ganar 20.000. O sea, hay cada uno con su éxito. Pero cuanto más me ha pasado a mí, personalmente, cuanto más me acerco a lo que se supone que es éxito, más intranquilo estaba, más ansiedad tenía, más miedo, más miedo a perder. Entonces dices, hostia, ¿qué pasa aquí, no? Claro, esto, aquí está lo interesante. O sea, lo interesante es que tú has conseguido ver esto, que es un logro increíble, porque la mayoría no lo vemos, que es el miedo a perder, has dicho, ¿no? Claro. Cuanto más tienes, más miedo tienes a perder. Por supuesto. Entonces, lo que hay que trabajar es cómo interpreto esto, ¿no? El secreto es interpretar, ah, vale, ¿y por qué tengo miedo a perder? ¿Qué pasa? ¿Sé lo que es vivir sin todo esto? Sí. ¿Sé lo que es vivir con todo esto? Sí. Ah, vale. ¿He sabido construir esto? Sí. ¿De qué tengo miedo? Es que más, es más, vas a perder. Es que es inevitable. Vas a perder. Perder se va a perder. Es que se va a perder. Eso va a pasar. Porque la vida te da hostias. Claro. Te da hostias. La vida es ganar y perder, claro. Es que no comprenderíamos qué es nuestro éxito personal si no supiéramos que es nuestro fracaso personal. Claro, pero ahí abro otro melón. Desde hace unos años, redes sociales tal, que yo creo que se ha incrementado bastante la ansiedad en mucha gente y se habla mucho más, pero porque también mucha más gente la sufre. Ya no es lo de rarito, es de todos o de mucha gente. Yo creo que, claro, nos están enseñando unas vidas tan perfectas en las redes que tú interpretas que la tuya es una mierda. Entonces tú dices, hostia, claro, yo sabía cómo era perder, pero en el pasado. Pero si pierdo ahora que tengo que mostrar a todo el mundo lo que estoy haciendo, no es lo mismo. Me da más miedo. Pero eso es una cosa que ya verás que nos sucede ahora, tienes toda la razón, pero nos dejará de suceder. Porque es algo muy nuevo. Es decir, las redes sociales, la tecnología, nos ponemos muy punkis con esto, ¿no? Yo, mira, me acuerdo de la primera presentación del primer libro que un señor levanta la mano, había como 200 personas y uno levanta y uno dice, ¿pero tú no crees que la ansiedad es por culpa de la tecnología? Pues no. No. No lo creo. ¿Que la tecnología con un mal uso o mal usada puede generar más ansiedad? Sin duda. Sin duda, sin duda. Pero como todo, como todo, ¿es malo fumar? Y ahora aquí van a ver comentarios en YouTube. ¿Es malo fumar? Hombre, es malo. Sí, ¿no? Sabemos que es malo. Sí, hombre, es malo. Objetivamente es malo. Objetivamente es malo. Pero yo creo que si fumas un cigarro al día, dos, bueno. Sí, es malo, pero no es tan malo. Si fumas dos paquetes al día, ¿no? Es muy malo. Claro. Si no fumas y comes un montón de azúcar, pues igual es igual de malo. Y más, si no fumas y vives en Madrid o en Barcelona como tú y yo, pero si fumas y vives en un pueblo de los Pirineos y fumas tres cigarritos al día, ¿quién tiene más posibilidades de tener un problema pulmonar? Ya, ya, ya. Claro, todo esto es entender que, voy a dar el titular, todo esto es entender que la felicidad está en el equilibrio, siempre. Y estamos en una sociedad polarizada. Por eso nos cuesta tanto ahora ser felices. Porque nos cuesta encontrar ese kilo. Por eso, ¿qué dices? Porque yo entro en Instagram y veo tíos de 40 años o 30 y largos como yo, que están buenísimos. Y los veo y digo, ¿por qué tengo tetas? Pero bueno, ¿qué he hecho mal yo? ¿Este tío vive en el gimnasio o qué? ¿Qué he hecho mal yo? Sí, como bien, ando cada día, hago deporte. ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, ¿qué estoy haciendo mal no? Te estás comparando con esta persona, que a lo mejor tiene unas actitudes físicas distintas a ti, o le mete muchas más horas al gimnasio de las que tú estás dispuesto a meter. Entonces, claro, nos comparamos. No, o que tú le estás metiendo a lo mejor a otra cosa, yo qué sé, a la lectura, y a lo mejor conocerías a este tío y dirías, es que este tío no se puede hablar dos minutos con él, pero tiene un cuerpo. Que estoy yendo a estereotipos, que a lo mejor no. Sí, sí, sí. Pero quiero decir que cada uno, claro, que cada uno utiliza el tiempo lo que quiere. El que lo utiliza en el gimnasio, maravilloso. No, y está bien. Pero el resultado es más visible, ¿no? Eso es. Pero fíjate que cuando estamos en el equilibrio, pues no estás ni muy gordo ni muy delgado, no estás ni muy fuerte ni muy tirillas, lees pero no te pases el día leyendo, miras series pero no te pases el día mirando. Entonces, en este equilibrio, con los años, yo es donde me he ido dando cuenta que se encuentra, la palabra felicidad a veces pone muy punky la gente, ¿no? La gente se queda como... Bueno, pues vamos a decir serenidad, ¿no? Se encuentra ese punto de decir, pues yo estoy bien. Mi vida, estoy bien. ¿Tengo días malos? Malísimo. He llegado aquí y te he dicho, hostia, tengo un dolor de cabeza terrible. Bueno, pues me gustaría hacer la entrevista sin dolor de cabeza, por supuesto. Pero bueno, tengo dolor de cabeza, la voy a disfrutar igual. Claro. ¿No? Entonces, esta aceptación, todo este proceso es este cambio mental, que es este segundo camino del que te hablaba, ¿no? ¿Qué pasa? Que el camino fisiológico, yo me di cuenta que es muy rápido. Yo dejé de tener parálisis pinchazos muy rápido. Estoy hablando de tres meses. Me sentía muy bien. Y luego tuve que hacer el trabajo psicológico, que es mucho más largo, mucho más largo. En mi caso, pues mira, desde los... Estoy hablando de 24, 25 hasta los 30, estuve haciendo este trabajo. O sea, cinco añitos en terapia. Sí, y profundizando, leyendo mucho, haciendo muchos cursos. O sea, entendiendo qué me estaba pasando desde muchos ángulos distintos para yo comprender qué me estaba pasando, cuáles herramientas que tenía que aplicar, cómo las tenía que aplicar y, finalmente, cómo superar este miedo. Que también es una palabra que empieza a no gustarme, a superar el miedo, sino gestionarlo. Es decir, vale, tengo miedo. Sí, miedo va a haber. Sí, miedo va a haber. Lo acepto, que tengo miedo. Vamos a ver cómo paso este miedo, o paso este bache, o vamos a ver cómo le enfoco para no sentirme mal. ¿Qué es la ansiedad? La gran pregunta. Pues mira, haciendo el último libro, que tuve la suerte de hacerlo con la doctora Teller, que es doctora en neurociencia, hostia, ¿sabes que nos dimos cuenta que no hay una definición estándar que los psicólogos digan no, la ansiedad es dos puntos, pam, 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 pam. No está definido. Entonces, a mí me gusta definirlo como la ansiedad es una mala gestión del estrés. Creo que es una definición que encaja mucho en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque todos tenemos estrés. Todos vivimos estresados. Todos. Absolutamente todos en esta sociedad. Desde luego. Entonces, el que no sabe gestionar ese estrés empieza a sentir esa ansiedad. La ansiedad para mí la podemos identificar cuando hay un impedimento en nuestro día a día. Es decir, cuando hay un síntoma, hay un pensamiento, hay algo que me impide hacer mi día a día, que me impide avanzar. Entonces, puedo decir, vale, tengo ansiedad, que puedo tener ataques de pánico, puedo tener ansiedad generalizada, da igual, pero tengo ansiedad cuando me impide. Claro, pero eso es como lo que es la ansiedad, que es lo que te he preguntado. Pero me refiero a, ¿de dónde viene la ansiedad? O sea, ¿por qué hay gente que tiene ansiedad y gente que no la tiene? Y gente que va muy estresada, que los ves, que dices, este tío va a petar cualquier día y no tiene ansiedad. No, pero nunca. Nunca. Y que hay gente que los ves que más o menos parecen tranquilos y tiene mucha ansiedad. Es decir, ¿de dónde viene la ansiedad? Tenemos que entender que la ansiedad es un miedo. Primero, tenemos que entender que la ansiedad es un mecanismo natural de nuestro cuerpo. Hemos sobrevivido como especie gracias a tener ansiedad. ¿Qué significa esto? Que la ansiedad es un mecanismo que activa mi cuerpo para detectar un peligro. Ostras, que me atropellan, tengo un ataque de pánico. Y eso hace que caliente mi cuerpo, acelerar el ritmo cardíaco y yo me aparte, pase el coche por delante y listos. Y tiene un ataque de pánico que me ha salvado la vida. Cuando hablamos de ansiedad patológica, que es lo que nos está pasando, aquí entran otras cosas en juego. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en tu cerebro detecta un peligro real como un peligro real. Es decir... Un peligro ficticio, dices. Eso es. Imagínate que yo digo, es que Enric me va a grabar pumbidas contadas y me estoy poniendo nervioso porque ¿qué van a pensar de mí? ¿Y si no digo algo con coherencia? ¿Y si resulta que no estoy tan fino como me gustaría? Imagínate que mi cerebro empieza con estos pensamientos. Entonces él lo que hace es una señal de alarma y dice, hey, nos están atacando. Un peligro peligro. Como nuestro cerebro no ha evolucionado desde que éramos cazadores-recolectores, tu cerebro lo que hace es decir, hey, es un peligro. Hay un peligro. Hay un peligro que puede ser lo que has oído mil veces, el tigre que te viene a atacar, el mamut que te viene, ¿vale? Esto lo han contado 30.000 psicólogos. Entonces los psicólogos dicen que nuestro cuerpo tiene una reacción de huida o ataque. Es decir, lo que hacemos es hiperventilar para acelerar el ritmo cardíaco, generar más sangre en el cuerpo y salir por patas o atacar ese peligro. ¿Qué pasa? Que si el peligro no es real, corto de circuito. Y aquí es cuando empiezan esas conexiones neuronales y esas hormonas a actuar y empiezan los pinchazos, los ahogos, las migrañas, el insomnio, el atacar la nevera, el fumar desesperadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que es un ataque de ansiedad. Si es un ataque de pánico, pues te sucede en un momento y se va. Si es una ansiedad generalizada, es cuando, como fue mi caso, se instala y te levantas y te acuestas cada día con esos síntomas. Pero a mí me ha pasado levantarme un día, estar súper tranquilo, haber dormido bien, ponerme en el comedor con mi perro a ver una serie. O sea, de decir, no puedo estar más tranquilo y de repente, ¡pum!, se activa. Y dices, ¿qué me pasa? Pero eso nos demuestra que es algo psicológico. Eso es interesantísimo, porque eso nos demuestra decir, ah, que no es lo que estoy haciendo, es lo que estoy pensando. Claro. Tú no te das cuenta, pero tú en ese momento... En segundo plano estoy pensando... En segundo plano he pensado, mañana tengo que prepararme la entrevista de no sé quién. Y no lo he hecho. Y entonces aparecen unos miedos. Te van a criticar. Te van a decir que no te preparas las entrevistas. Te van a pillar. No te van a fichar nunca. Claro. Aparecen esos miedos. Que no es que tengamos que obviar esos miedos. O sea, van a estar. Siempre. Siempre van a estar. Pero tenemos que aprender a decir, ah, bueno, a ver, vale. ¿Sabes las abuelas que decían eso de... Es que yo últimamente saco... Me doy cuenta que mi abuela tenía mucho refranero que funcionaba muy bien. Eso de, ocupa, no preocupa... ¿Lo has oído nunca? El refrán. Un refrán que decía, ocupa, no preocupa. Pues en ese sentido, cuando tengo esos pensamientos, lo interesante es, vale, me paro. Yo siempre digo, para, escanea. ¿Qué estás pensando? Tienes un ataque de ansiedad. ¿Será por algo? No es Dios nuestro Señor en el cielo que dice, tú, Enric, hoy vas a tener un ataque de ansiedad. Hoy te toca a ti. Te ha tocado a ti. ¿No? Y tienes un ataque. No, está pasando algo. Entonces, para. Frena. Escanea. Claro. ¿Qué estás pensando para estar así? Primero vamos a rebajar el síntoma. Respira. Con la respiración. Respiración profunda. Y gestionándolo bien, los síntomas que tengas en ese momento van a rebajar. Cuando estás haciendo esto, empiezo a pensar. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué me he puesto nervioso? ¿Qué está sucediendo? Oye, pues, ostras, sí, me doy cuenta que tenía que prepararme la entrevista y no lo he hecho. Y a lo mejor, este pensamiento... Vale, tienes dos opciones muy fáciles. Una, ponerte a preparar la entrevista. Dos, aceptarlo. Y decir, bueno, pues voy a ir sin la entrevista preparada porque soy el puto amo y lo voy a hacer igual de bien. Solo hay estas dos opciones. Si lo puedo solucionar, lo soluciono ahora. Y si no lo puedo solucionar, pues oye, lo acepto. Claro, pero entonces la gente que no tiene ansiedad nunca, ¿es porque no tiene miedo a nada? No, es porque saben gestionarlo. Pero de forma, digamos, sin querer, o sea, que lo gestiona... No, porque hay personalidades. Hay gente que no es tan autoexigente. Hay gente que no, no sé, que no se pone nerviosa ante situaciones, ¿no? Todos conocemos al tipo que dice, hostia, este tío... Sí, que se la suda. Es que le suda todo, ¿no? O sea, es que es increíble. O sea, bueno, pues, jolín, felicidades. Tendrá otros temas, ¿eh? Sí, sí, sí. Si no tiene un huevo, tiene una castaña. O sea, tendrá sus cosas. Pero bueno, los que tenemos ansiedad sí que es verdad que tenemos características que nos agrupan, ¿no? Dios nos crea y ellos se juntan, ¿no? Es decir, somos autoexigentes, nos comparamos siempre con los demás. Es decir, siempre tenemos este run run de que pensarán, que no me miren, que no sé qué, que no sé qué, voy bien vestido. Y nunca hay suficiente. Y nunca hay suficiente. Eso es algo que tenemos que trabajar porque, fíjate que lo has dicho muy bien, ¿no? Ya nos hemos puesto aquí a hablar de la ansiedad, saco, pero bueno, no pasa nada. O sea, no, has dicho, esto es algo que cada vez está más en boca de todos. Si oye hablar de la ansiedad, ¿por qué? Porque la sociedad que tenemos ahora no se empuja a la autoexigencia, realicerte tú mismo, sé el mejor, venga, venga. Claro, esa presión lo que hace es que todo el mundo diga, hostia, me está despertando algo porque no vale con ser, yo qué sé, con tocarle en la filarmónica. Tienes que ser el puto amo de la filarmónica. El número uno y qué tal. Sí, yo tengo un amigo, lo he contado en algún programa, no sé si no tiene nombre o vidas, pero tengo un amigo que me decía, que una vez me dijo, dice, me he borrado Instagram. Dice, porque yo me levanto y soy feliz y digo, joder, qué novia más guapa tengo, qué vida más chula tengo, tal. Dice, me meto en el metro, voy a trabajar, hostia, de puta madre, no sé qué. De repente abro Instagram y veo uno en Polinesia, el otro en París, el otro no sé qué, el otro que acaba de conseguir un premio. Y digo, hostia puta, dice, y me jode el día, a las 10 de la mañana, y yo era feliz. Claro, pero fíjate en el pensamiento. O sea, aquí tiene que parar y decir, pero si soy feliz. Claro. ¿Por qué me estoy comprando? ¿Por qué me comparo, no? Yo quiero estar en la Polinesia. ¿Qué se me ha perdido a mí en la Polinesia? Es que, ¿qué se me ha perdido? Bueno, ese es un temazo de las cosas que creemos que queremos. Y no nos importa un poquito. Porque muchas veces tú lo paras a pensar y ves esa casita así de la Polinesia y tal, y luego dices, 12 horas de viaje, vete para allí. El dinero que puedes estar. La pasta. Y dices, es que en realidad no quiero ir. No quiero ir. Pero bueno. Y seguramente cuando vas allí, que esto pasa mucho cuando vas de viaje, dices, no hará igual que en las fotos. Bueno, es que yo disfruto más preparando un viaje que yendo. Claro. O sea, es que es así. Edward Ponset decía, ¿no? Que la felicidad está en la sala de espera de la felicidad. Total. Y es que no puedo estar más de acuerdo. Total. Cuando estás pensando en, hostia, aquel viaje con los amigos, aquella comida o tal. Todo lo que lo preparas y después vas allí. Y el recuerdo, de luego. Ah, y el recuerdo, sí. El recuerdo posterior también es mucho mejor que el viaje. ¿Te acuerdas que fuimos? Que fue una mierda. Fue una mierda. Pero luego... Pero en el recuerdo es lo mejor. Yo hace, mira, tres o cuatro semanas me fui a Turquía. Sí. Tres días. Y yo cuando terminé el viaje les dije, al grupito que éramos, les dije, oye, esto se podía hacer. O sea, lo que hemos hecho aquí se podía hacer en Barcelona. Podríamos ir a comer. No sé por qué hemos hecho Turquía. Porque hemos ido a comer, a tomar un café. A dar una vuelta. O sea, tampoco es... No sé. O sea, yo también ya había estado en Turquía, pero en Istambul. Pero bueno. Pero fíjate que tú lo estabas viviendo así y seguramente mucha gente vio fotos en Instagram de que estabas en Turquía y dijo, hostia, Ferran. Tío, cómo lo peta y mira con quién va. Míralo el tío, claro. Sí. Sí, sí. Pero porque tenemos la tendencia a compararnos. Cuando no necesitamos más. Esto pasa mucho ahora. Ahora seguro que mucha gente recibe. Bueno, yo lo recibo mucho, pero dicen esto. Me hice rico en cuatro meses. Uf, qué pesado, sí. Porque estamos con un momento social en que como que se vende mucho el hecho de ser muy rico, tener un supercoche, una supercasa. Y es lo que decías. El éxito es algo que tenemos que redefinir. Y la producción, tío. No te da la sensación de que todo el mundo quiere ser como muy productivo. En plan, pero una cosa, que hemos venido a vivir, no a producir. Y lo que viste. O sea, levántate a las cinco de la mañana, porque mientras los otros duermen, tú envías mails. Digo, no quiero, es que quiero dormir. Pero es que fíjate que este pensamiento, o sea, esto que estás esperando, que es brutal para todos los que nos estén oyendo, porque es que esto viste. O sea, lo que viste es cuando te llame un colega y le digas, uf, es que tengo un día de locos, tengo cuatro reuniones, luego tengo que hacer no sé qué. Es un pringao. O sea, a mí me gusta que me llamen. Ferrán, ¿quieres quedarlo a las diez? Sí, no tengo nada que hacer. Claro. Es que para mí eso es el éxito. Eso es el éxito. Hostia, pues jugamos a Padel un martes a las once. Sí, puedo. Perfecto. Hostia, eso es éxito total. Mira, yo hoy, voy a decir el secreto, yo he venido al cine, a Madrid. ¿Cómo que has venido al cine? Hoy se estrena la última de Marvel. Sí. En Madrid hay el cine más grande de toda Europa. ¿Ah, sí? En Kinépolis. Ah, no sabía que era el más grande de toda Europa. Yo hoy he venido al cine. ¿Vosotros has venido a ver una peli? Sí. Vivo en Barcelona. Y ya que vengo, digo, pues venga, voy a quedar con Enric, oye, vamos a comer. Sí, ¿por qué no que lo hemos subido con tal? Venga, he hecho una ruina esta mañana que también tenía que hacer. Y he dicho, oye. Y lo has aprovechado. Y lo he aprovechado. Pero yo he venido al cine. Claro. Para mí eso es el éxito en la vida. Ya está. Entonces, fíjate la felicidad de decir, es que no hace falta que te compares con nadie. O sea. Porque además significa muchas cosas que hayas venido al cine. Porque significa que tienes un tiempo para ti. Que te lo has tomado. Que tienes el dinero para poder venir a Madrid al cine. O sea, no es solo el... Que es mucho más barato que irse las Islas Fitch. No, no, desde luego, desde luego. Pero claro. Eso es mi felicidad. O sea, yo cuando veo a estos emprendedores, estoy emprendiendo y están en la playa con un coco. Pienso, mira. Una. No estás emprendiendo. ¿Por qué? No estás emprendiendo. Supieras lo que es emprendedores. No, no estás emprendiendo. Ya te lo digo yo. No, no estás emprendiendo. Ya está. Entonces, bueno. Son realidades que tenemos. Todo esto venía porque creo que tenemos un aprendizaje. Y también tenemos que enseñar a las generaciones futuras lo que hay en redes. No, y que muchas veces... Que están muy bien. Y de verdad que muchas veces es mentira. Hicieron hace poco un documental, buenísimo que lo vi, de un chaval que se mostraba siempre mi primer Ferrari, no sé qué. Y luego fueron de verdad y reconoció que eran alquilados. Dijo, no, pero es lo que yo proyecto. Y entonces, así yo algún día... Y él se lo creía, que es lo peor. Claro. Pero es como ya, todo lo que tú quieras. La película que tú te vendas. Pero no es tuyo, ¿no? No, vale. Ya está. No pasa nada. Pero tío, no. Pero es que estás creando frustración en mucha gente. Y además, o sea, vendiendo el éxito como tener un Ferrari. Claro. Esa es otra. Esa es otra. Yo quiero un Ferrari. Claro, pero un chaval de 20 años a lo mejor puede decir, hostia, qué guapo, un Ferrari, no sé qué. O una piscina, o una casa con piscina. Pero es que no la tienes. Es que ni siquiera la tienes. Y es que el que tiene esto es uno de cada X, ¿no? Esto lo digo mucho, que me gusta mucho el discurso en Ibai cuando hace... Bueno, claro, yo no tengo la edad. En consecuencia, no veo horas de Ibai, ¿no? Pero sí que me aparecen cortos por YouTube. Sí, 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 en TikTok o lo que sea. Y veo cortos que él dice, oye, que yo soy uno de... O sea, que tiene una chorra que te cagas. O sea, que no intentéis ser yo, ¿no? Dice este discurso que es como, oye, intentadlo, está bien, pero que no esperéis que por, ¿sabes? Entonces, por la mano de Dios, o sea, que aparte del curro que yo me he metido para estar aquí, es que yo he tenido la suerte de hacerlo bien, tener gracia, etcétera, etcétera, y llegar donde he llegado, ¿no? Sí, en el momento adecuado, miles de cosas, ¿no? Miles de factores. No significa no lo intentes, significa si no lo consigues, no es el fin del mundo. No es o Ibai o nada. Y que, mira, hay un símil que a mí me gusta mucho y que a muchos clientes les cuento, ¿no? Que digo, esto es como el fútbol. O sea, yo no entiendo de fútbol, pero Messi, Messi hay uno. Y súper buenos, ¿qué hay? 20, 30 en el mundo. Los otros son buenos jugadores de fútbol. Y oye, los buenos jugadores de fútbol seguramente se ganan bien la vida. Sí, sí. Se ganan bien la vida. No son Messi. Tipo, tú quieres ser Messi. Porque tú tienes que... No, tío, o sea, también está bien, no sé, no sé. Sí, sí, ser... Es que yo no sé nombres, pero bueno, ya me entiendes. O sea, ser uno que juega... Hostia, es que ahora voy a decir el Betis, y a lo mejor el Betis lo peta mucho. No lo sé, pero ser uno... Bueno, Betis ha ganado una copa ahora, hace poco. Sí, bueno, pues ser uno del... Pero no son tan conocidos, a lo mejor, ¿no? No, no, sí, sí, pero te entiendo. Defensa del Betis, ¿no? Sí, sí, que tampoco es tan... Que se gana la vida jugando a fútbol, pero no es Messi, ¿no? No le pagan estas millonadas y tal. Bueno, pues esta es la sociedad que estamos construyendo. Entonces, yo no quiero... No me voy a poner al extremo de... Hay que cambiar la sociedad, porque la sociedad no está... No, la sociedad está de puta madre. Tenemos una vida maravillosa, y a mí la tecnología me chifla, y Instagram me chifla, y me lo paso súper bien viendo Instagram. Bueno, de hecho, es parte de tu trabajo también. Y es parte de mi trabajo, pero sí que tenemos que educar. ¿Para qué sirve esto? ¿Quién sigues en Instagram? Porque, claro, tú puedes seguir cuentas que te aporten, o cuentas que no te aporten. Todo esto es una educación que poco a poco creo que se está haciendo. Pero que aún tardaremos unos años en ver resultados, y es normal. Todo esto provoca ansiedad, sin duda. No, no, claro. Y hablando de la ansiedad y hablando de Instagram, tú tienes un curso que se llama Bye Bye Ansiedad. Sí. Pero tú tienes una escuela, en realidad. Yo tengo un proyecto de vida. Exacto, pero mola. O sea, tienes un proyecto de vida que es ayudar a que la gente tenga menos ansiedad. Sí, yo cuando... Mira, retomando la historia, yo cuando superé la ansiedad, cuando me senté conmigo mismo, dije, hostia, pues lo he conseguido. Entonces, cogí otra obsesión. Aparte de... La primera fue cómo gestionar mi ansiedad y cómo superarla. Y cuando lo superé, dije, hostia, voy a ver si esto que he hecho tiene algún sentido, o realmente es que era. Se me ha pasado lo mismo, ¿no? Ha venido deshecho. Se acabó la ansiedad, pum, se acabó. Entonces, cuando empecé a relacionarme con neurocientíficos, psicólogos, y fui hablando, montaba grupos, les invitaba a un té, les decía, oye, vamos a hablar de esto, mirate, es que he hecho esto, esto... Y empecé a ver que, incluso a nivel científico, el proceso que yo había hecho tenía sentido. Y entonces, un día, pues yo estaba así y dije, ostras, iba a volver a meterme en el mundo audiovisual, porque yo vengo de allí. Y no me apetecía. Y dije, ostras, ¿por qué no montar algo para ayudar a esta gente, al que pueda estar sufriendo ansiedad? Que tenga un proceso como el mío, pues oye, poder ayudarle. Entonces, me di cuenta que una de las cosas que nos pasa en los que tenemos ansiedad es que damos muchos palos de ciego. Muchos palos de ciego. Probamos esto, probamos lo otro, ¿no? Que termine de funcionar. Entonces, lo que intenté es aunar todo lo que me funcionaba en un proceso de cuatro meses para salir de la ansiedad. Y esto lo llamé Bay Bay Ansiedad. Vale. Donde hay psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, gente del crecimiento personal. Claro, no es que estés tú allí, sino que has montado un entorno, ¿no? Sí, yo soy, como dijésemos, bueno... ¿El embajador? Sí, un divulgador que va contando su historia y dice, oye, yo he podido, aquí están los profesionales que os ayudarán. Claro, yo he salido así, así saldrás. Y esto empezó a funcionar muy bien. O sea, lo empezamos a hacer en Barcelona, presencial. La primera vinieron cinco, la segunda vinieron diez, como siempre. Pero poco a poco, pum, 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 fue creciendo y se hizo muy popular y estuvo muchos años, diez años, digamos, con esto funcionando siempre muy bien. O sea, es un proyecto que funciona muy bien. Y allí, pues, ya fue cuando empezaron a salir los libros, tal, que ya fue como el boom. Entonces vino el señor COVID. Y fue el patapum, porque, claro, realmente me di cuenta que, guau, cuánta gente necesita hacer un proceso para trabajar realmente la ansiedad. Claro. Porque, claro, todos estábamos encerrados en casa. Total. Monté entonces una plataforma online, porque todo esto era presencial, y el online ya fue como expandirme al mundo. Claro. Cualquiera que hablara español podía hacer el curso de donde fuera. Y estamos en este punto, y ahora creciendo, que, bueno, ya ahora te contaba antes, fuera de micros, ¿no?, que tengo que empezar a dar trabajo a gente porque yo no puedo. Claro. Sí, sí, montar equipo. Ya, en serio. Yo tengo un amigo, psicólogo, que dice que la verdadera pandemia no ha sido el COVID. Ha sido la psicológica, o sea, las secuelas psicológicas que ha dejado la pandemia del COVID, ¿no? Y espérate. Y lo que falta. Lo que falta. Que ahora viene crisis y todo el rollo, ¿no? Entonces, claro, la gente, entiendo que todo el mundo necesita estas herramientas, ¿no?, para saber gestionar. Es que eso se tendría que enseñar en los coles. Esto es un proyecto que espero el año que viene empezar a contártelo y decir que está funcionando, pero yo una de las cosas que quiero hacer es empezar a ir. Y ahora en los coles, porque son muy pequeños, para los institutos, tercero, cuarto de eso, primero, segundo de bachillerato. Tú sabes lo que te vas a encontrar ahí, ¿no? Sí, me lo puedo imaginar. Vale, vale. Pero bueno. ¡Gilipollas! Yo no tengo ansiedad. Voy con un buen equipo de profesiones. Es que se encargaran de gestionarlo. Pero bueno, entiéndeme, o sea, esto se tendría que enseñar, porque estas generaciones, tú imagínate, o sea, tú y yo que más o menos somos de la misma quinta, como decíamos, claro, nosotros que nos decían de pequeños, Enric, estudia, sácate una carrera, aprende inglés e informática. Sí. Con esto vas a tener. Y trabaja en la caixa, si puede ser. Sí, mujer, una casita en la Costa Brava, dos niños y un perro. Sí. El perro lo tienes. El perro sí. La mujer también. Los dos niños no han llegado. No. Las casitas en la Costa Brava, de momento... Tampoco. Tampoco. Vale. Pero nos vendían esto. Sí. Nos vendían una seguridad que en realidad no existía. Ahora es que ya ni eso. Ya ni eso. Les dicen, haz lo que puedas. No, no. Sobrevive. Eh, estudia. ¿Y qué estudio si no hay trabajo? Lo que te guste. No, y aparte que están bien... Yo entiendo que los chavales de ahora están viendo que ellos están estudiando una cosa que no tiene nada que ver con la realidad que viven. No les enseñan. Nada. Yo qué sé. Pues eso, ¿no? Ansiedad, Instagram, lo que sea. Nada. No, entonces están estudiando los reyes católicos, pero dicen, pero es que a mí es que esto no me aporta nada a la vida que tengo, que es pues ansiedad, problemas... Los ríos de España. Claro, es que... Que además ni te acuerdas, loco. Yo no me acuerdo ni un río. En vez de enseñar, por ejemplo, pues oye, a gestionar tu dinero. Claro. Educación financiera. Educación emocional. Educación emocional. Cómo relacionarse. Cómo relacionarte. Qué te vas a encontrar en el mundo del trabajo. Oye, si tienes que emprender, porque posiblemente pueda que tengas que hacerlo, porque no hay trabajo para todos. Pues oye, cómo se hace, qué hay que hacer, qué hay que hacer a nivel legal. Todas estas cosas no se enseñan. Los ríos de España sí. Que te sirve por eso, para cuando vayas por ahí y decir, mira, el Guadalquivir. ¡Oh, mira! ¡Qué bello río! Sí, el Guadalquivir, que me enseñaron cuando tenía 10 años. Claro. Sí, sí, es absurdo, es absurdo. Es absurdo, claro. Bueno, pero esto... Hay mucha gente muy punky con este tema, que está como... Que está bien, ¿eh? A mí la gente que grita me gusta porque provocan cambios. Yo soy un poco punky con esto, ¿eh? Yo creo que la educación hay que cambiarla ya. Pero es que ya se está cambiando. Yo tengo tres niños y te aseguro que la educación que tienen no es la que tenía yo. O sea, se está cambiando. No va al ritmo que nos gustaría, seguro. Seguro. Pero se está cambiando. Mi hija, el otro día me contaba la mayor, tiene ocho años, que trabaja en proyectos. Me decía, no, estamos haciendo un proyecto sobre el espacio. Y yo estoy investigando sobre si hay algún planeta donde podríamos vivir. Estoy investigando. Y pensé, hostia, la están haciendo pensar. Bueno. A mí no me hacían eso. Ya hemos ganado algo. Y me decían, los planetas son Mercurio, joven, no, 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 no. Sí, sí. Hostia, ya hemos ganado. Entonces, vamos, vamos avanzando poco a poco. Falta trabajo, seguro. Pero toda esta gente, todas estas generaciones, habrá que enseñarles que es la ansiedad. Porque piensa que ellos, además, son mucho más inmediatistas que nosotros. Mucho más. O sea, los niños de ahora deciden lo que quieren ver en la tele. Lo deciden. O sea, es como, se lo lanzan y lo ponen. No, no, y ves un TikTok, dura 15 segundos, no sé qué. O sea, van a toda la leche. Mira lo que nos dicen cuando tenemos que hacer en Reels y estas cosas, ¿no? Al menos mi project manager, que es la que entiende esto, me dice, no te pases, ¿eh? Cortito, pam, pam, pam. Al grano. Y yo siempre pienso, pero si tengo un rollo de contar increíble. O sea, podría hacer un vídeo de 45 minutos interesantísimo. No lo ve nadie. No. Lo que quieren es que salgas y digas, eh, uh, ah, y, oh. Y ya está. Sí. O sea, vimos estos tempos. Pues hay que adaptarse a esos tempos. Y dentro de esos tempos intentar educar un poco y decir, oye, ojito, porque hay que aprender a parar también. Que es una cosa que no hacemos, ¿no? Yo creo que la educación es, para, tómate un tiempo de no hacer nada. ¿Ves? Aburrirte, por ejemplo. Bueno, es el gran tema. Yo no puedo aburrirme. No soporto aburrirme. Pues es algo que tenemos que aprender. A mí me pasa mucho con las niñas, ¿no? Que ahora me vienen y dicen, papá. Me aburro. Me aburro. Digo, pues aburrete un poco más, que es sanísimo. Y se cabrean, con razón, porque soy un padre asqueroso diciéndole estas cosas. Pero es verdad. O sea, intento educarlas en el sentido de... No pasa nada. ¿Te aburres? Claro. No hay que llenar el tiempo. Mira el techo, busca las sombras y mira a ver si encuentras pajaritos, ¿sabes? No sé. O sea, dale a tu imaginación, ¿no? Esto es algo que estamos perdiendo. Pero que habrá que educar. Ya está. Lo que dices, fíjate. O sea, tú acabas de decir, me cuesta aburrirme. Esto que es porque nos enganchamos a la obstrucina, ¿no? Tenemos este nivel de... Necesito estar sintiendo emociones. Todo el rato, ¿no? Sintiendo cosas. Bueno, pues a lo mejor, pues no. Hay que aprender a parar, ¿no? Y esto es algo que tendremos que educar. Y ojo, porque a mí, por ejemplo, odio aburrirme, pero cuando yo alguna vez, por ejemplo, típico, vas en metro, se te acaba la batería del móvil y es cuando más creativo estoy. Porque como no estoy mirando TikTok y tal, de repente me pongo a pensar y digo, hostia, ¿y si hiciera un formato de no sé qué? Y entonces me salen las ideas. Claro, pero si sé pensar. Claro. O sea, que en el fondo, aburrirse es el primer paso de crear. Es que es sin duda. Y además que está muy bien. Es decir, tú seguramente coges muchas ideas de TikTok. Igual que yo. O leyendo, o mirando un documental, o una serie, está igual. Pero luego hay que parar y procesarlo. Y procesarlo, claro. Procesarlo y decir, ostras, ¿qué voy a hacer con esto? O no, ¿eh? A lo mejor es simplemente parar para escuchar el silencio. Y hay una cosa. Ahora tengo los AirPods estos nuevos. Sí, yo también. Que te hacen este el vacío. Sí, sí. Cuando te lo pones, dices, hostia. No, no, pero que no me pongo nada. Me pongo vacío. Ah, te pones el silencio. Y flipo. O sea, es como, wow. O sea, silencio. Sí, sí, te aísla del mundo. Sí, es increíble. Es espectacular. Es que me flipa. Y muchas veces me pasa que llego a un sitio y me dicen, ¿qué estás escuchando? Nada. Bueno. El silencio. El silencio. O sea, porque realmente creo que nos falta esto. Estamos sobreestimulados todo el rato. Sobreestimulados, sobreestimulados todo el rato. Pero no hay este momento de paz de decir. Entonces, por eso creo que se están poniendo de moda, también el marketing ayuda mucho, pero se están poniendo de moda el yoga, la meditación, como espacios que la gente ve que, ostras, me van bien para... Poderte tomar tu espacio, ¿no? Parar un momento y decir, oye, pues respiro, me muevo, o simplemente me quedo quieto, escucho la respiración. Que son herramientas maravillosas, que funcionan súper bien. Pero que poco a poco se han introducido, fíjate, en una sociedad occidental donde esto era como, antes era muy friki. Sí, sí. Era muy friki. Y ahora la gente lo ve como, ah, haces meditación, qué guay. Ay, dónde lo haces y tal y tal. Cada vez más. Y el tipo de meditación, cada vez más. ¿Por qué? Porque necesitamos estos espacios. Totalmente. Y esto va a ser Vox Populi en 3, 2, 1. Sí, sí, totalmente. Yo creo que ya lo es. Sí, sí, sí. Después de montar estos cursos, dices, pues voy a escribir libros también. Y ahora solo escribiría libros. Y ahora ya solo escribiría libros. ¿Ves la vida? No tienes que tener expectativas. Sí, sí. Bueno, o tenerlas, pero controladas, ¿no? Sí, pero que nunca sabes lo que te va a hacer feliz. Yo nunca hubiera dicho que escribir me haría feliz. Entonces, yo escribo el primer libro un poco regañadientes, porque me lo aconsejan. Me dicen, Ferran, si quieres ir a alguien en esta vida, tienes que tener un libro para tener autoridad. Bueno, pues yo me pongo a escribir un libro, lo escribo, busco una editorial pequeñita, pensando, nadie querrá, ninguna de las grandes querrá que le publique un libro. Y esa editorial, pues me publica el libro, ¿no? Una editorial de aquí, de Madrid. Me publica el libro, súper majos, publican el libro, tal, no sé qué. Y el libro en una semana vende 5.000 copias. Hostia. Guau. Sorpresa. Claro, sorpresa. Yo el primero, te estoy hablando que yo tenía 800 seguidores en Instagram. Por eso no me quería ni Dios, ¿vale? Porque ahora publicar, cualquiera puede publicar teniendo una buena comunidad a la que le pueda vender el libro. Absolutamente. Esto al final es un negocio. Sí, sí, al final esto va de tener seguidores. Eso es un negocio. Pero yo tenía 800, por eso no conseguía publicar. Porque yo iba y decía, tú quién eres tonto. O sea, que vamos a vender 10 libros, no te vamos a publicar. O sea, bueno, y esta gente ha puesto por mí, salió muy bien. Publiqué mi primer libro, hoy voy a Ansiedad, ya la semana. Me llama Planeta para escribir un segundo libro, que es el pequeño libro de la Ansiedad, que ha sido un top ventas. Bueno, pues yo, claro, evidentemente, si te llama Planeta y te dice, queremos que escribas un libro, pues yo me hice un poco el chulo. Sí. Bueno, porque no sé, claro, acabo de publicar, ya veremos si lo haces. Sí, 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 sí. Ya veremos, sí, 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 lo voy a hacer. Pero, ¿por qué pillas de buenas? No lo voy a pensar, pero sí, tú cuenta que sí, pero me lo voy a pensar. Exacto, esa fue mi respuesta. Y entonces publiqué el segundo y el segundo vino el tercero, funcionó muy bien. Y después vino el que ha sacado hace relativamente poco, que es el cerebro de la gente feliz. Eso es, que allí fue un proyecto que tenía, estos proyectos, bueno, lo que tú dices, ¿no? O sea, un día seguramente que paré y dije, hostia, me gustaría hacer un libro de neurociencia y ansiedad, ¿no? Y hace muchos años que conocí a la doctora Teller, a Sara Teller, y se lo propuse. Y dije, oye, me han propuesto escribir un libro desde Penguin Random House, ¿qué te parece si lo hacemos juntos y hacemos esto? Sara, evidentemente, con si yo le digo, ven, viene, porque nos tenemos mucho cariño. Después se vio en la realidad escribir un libro y dijo, cabronazo, si sé, te digo que no, porque es mucho trabajo. Pero bueno, lo hicimos y bueno, ya quinta edición. O sea, que súper contento. Y ahora es algo brutal. ¿Tenemos alguno así como en el horizonte ya? Sí, en octubre. ¿Sí? En octubre público. Ah, muy bien. ¿Tenemos nombre o no se puede decir todavía? No sé si se puede decir. Va, aquí sí. No se puede decir. ¿Ves como si sabías que no se podía decir? No sé si se puede decir. Cuando lo has ido a decir, te has visto en el vacío. Y ahora has dicho, hostia, que me tiro al percibicio. Que voy, que voy. En octubre se abrió mi primera novela. ¡Hostia! Sí. ¡Qué guay! Que va a ser una fábula sobre cómo trabajar la ansiedad, pero a través de un cuento. ¡Qué guay! Porque creo, o me he dado cuenta escribiendo, yo siempre que escribo cuento mis mierdas. Cuento mi historia. Y en este libro, me ha pasado en el del cerebro de la gente feliz, es un libro que está planteado en Ferrán, cuenta sus mierdas, y Sara explica qué pasaba en el cerebro de Ferrán mientras le pasaba esta mierda. Y claro, me doy cuenta que muchísima gente me dice, hostia, es que paso de la neurociencia y solo leo lo tuyo. Claro. Y yo lo pienso, hostia, ¿por qué lo hacen? O sea, a mí que me interesa un montón la neurociencia y pienso, ¿por qué hacen esto? Si lo interesante es entender la neurociencia. Entonces me he dado cuenta que los humanos, por naturaleza, entendemos las cosas mejor a través de una historia. Claro. Y por identificación. A través de un cuento. Entonces dije, voy a escribir una novela, una fábula, le dicen una fábula, para ayudar a Superlánsia a través de un cuento. Y ese es el proyecto que sale en octubre y sale en otros. Bueno, pues lo dejamos ahí. Que ya te contaré cuando estén cerrados. Lo dejamos ahí. Pero bueno, que me hace mucha, mucha ilusión. Me han dicho que es un libro que va a costar mucho de vender, que las novelas, estas fábulas, son muy complejas de vender. Vamos a ver. Ya veremos. Vamos a ver. Ya veremos. Has estado en vías contadas. He estado en vías contadas. Está vendido ya. Tienes exclusiva, ¿eh? Bueno, no esperaba menos. Vale, vale, vale. Oye, para terminar, alguien que ahora esté escuchando y diga, hostia, pues fíjate que yo creo que estoy empezando a tener ansiedad. ¿Qué le aconsejas como primer paso, eh? A ver, lo primero, y te parecerá estúpido, pero ves al médico. Tenemos una salud pública que funciona bastante bien, en la que podemos ir y podemos escanear. Eso lo digo porque me pasa en redes 30.000 veces. Ferran, tengo pinchazos. Esa ansiedad, pues no tengo el poder divino, ¿vale? Claro. De saber esto. Ves al médico, que te miren que todo esté bien, y si todo está bien, entonces llámame y miramos qué podemos hacer. Una vez sabemos que tenemos ansiedad. Hay muchas opciones, pero yo diría que el primer camino es infórmate. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo funciona? Mírate las debidas contadas. Mírate la entrevista con quien sea, de quien sea, ¿vale? Hay muchos profesionales buenos ahora que se dedican a explicar qué es la ansiedad y cómo funciona. Cuando tengas claro lo que te está sucediendo, entonces empezamos a aplicar soluciones. Soluciones que pueden ser ir a terapia con un psicólogo y trabajar la parte psicológica y empezar a trabajar también la parte fisiológica. Cada vez lo estamos haciendo más. Y si os queréis venir a cualquiera de nuestros productos y servicios, pues yo encantado. Pues Ferran nos tendrá con los brazos abiertos. Así. Oye, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por contarte tu historia. Y a mí también. Vale. Ya lo sabes. Pero yo creo que este tipo de entrevistas, creo que además de ser interesantes, porque es una historia de vida muy interesante, creo que ayuda mucho a la gente. Porque hay gente que a lo mejor se siente sola con esto o no sabe cómo afrontarlo. Y creo que escuchar, como decías tú, una historia, dices, ah, bueno, mira, oye, él está ahora de puta madre y lo pasó muy mal. Veo un horizonte, ¿no? Este es el mensaje. Y yo me he dado cuenta que me dedico a esto. A dar esperanza, ¿no? Sí. Soy un motivador. Me he dado cuenta de esto. O sea, es que yo no hago terapia ni nada. O sea, tengo el equipo que hace esto. Yo lo que hago es, y este va a ser el eslogan para terminar, sí se puede. O sea, esto se supera. O sea, yo tenía parálisis, tío. Que se supera. Que ahora nos iremos a comer y nos tomaremos una hamburguesa y aquí no pasa nada. Y yo hace 10 años estaba encerrado en casa. Me he separado, me he arruinado, me han pasado mil cosas. Y aquí estoy. O sea, que vaya. Y tengo tres hijos. Que eso es importante. Que mucha gente dice, es que tengo niños y con que tengo niños. Tres. Tres. Yo tres. Supera eso. O sea, que sí se puede. Con todo, con todo. Sin dinero. Que esto a mí me lo dicen mucho. Es que no tengo dinero. Os juro que yo vengo de no cenar. O sea, de no cenar, no por ayuno intermitente, por no tener por cenar. Y he superado todo esto. O sea, que todo esto se puede conseguir. Hay una parte de fuerza de voluntad y hay una parte de saber dónde picas la puerta. Porque claro, a veces perdemos dinero también. Con mucha fuerza de voluntad, sin saber dónde ir. Eso es. Eso es. Pues gracias por venir. Gracias por esta esperanza. Y yo creo que lo vamos a dejar ahí en el sí se puede. Sí se puede. Pues ya está. Sí se puede. Ala. Gracias, Eric. Adiós. Adiós. Vidas Contadas es un podcast producido por 729.